Queremos conocer qué se definió anoche en la sesión del Consejo Directivo de la Facultad, sobre todo que tenga que ver con el cursado de los chicos, ya sea en forma semipresencial, la posibilidad de rendir exámenes. ¿Qué va a pasar con lo que queda de este cuatrimestre? Mire, en realidad a mí me gustaría muchísimo que ustedes que hacen tanto por mantener informada la sociedad, publicaran una publicación, un documento oficial que va a emitir el Consejo Directivo en el día de la fecha, va a estar disponible recién a la tarde, en el cual establece un cronograma de exámenes, un nuevo cronograma de exámenes. Yo creo que el Consejo, muy prudente y muy criteriosamente, sigue avanzando, buscando mitigar el daño que la pandemia produce en la gente medicina. Esto es importante de señalar que una pandemia de esta naturaleza, lo escuchaba decir a Omar, que la Argentina perdería el 8% de su producto interno, algunos estiman que el 10% y hay quien dice también el 12%, de manera que es imposible salir de esta situación sin tener algún tipo de daño. Por eso es que los esfuerzos de la Facultad están en ponderar un equilibrio delicado y permanente entre sus obligaciones de servir a la sociedad, de ofrecerle a la sociedad recursos humanos y al sistema de salud, que lo está necesitando en un momento crítico como ahora, pero también de cumplir el contrato docente, es decir, que el estudiante no solo se gradúe, no solo rinda, sino que aprenda. Y que el docente, que es quien imparte esos conocimientos, quien coordina los aprendizajes de los estudiantes, sienta que está haciendo lo que corresponde. Por ejemplo, con algunos docentes conversamos este hecho de, en algunos lugares han planteado, Nueva York en su momento planteó una suerte de promoción automática de algunos estudiantes, cosa que es muy difícil de considerar entre nosotros, creemos que uno de los deberes morales que tiene la Facultad de Medicina es que los estudiantes que gradúa y que ofrece a la sociedad estén debidamente preparados. Y bueno, hecho esa declaración, lo que anoche aprobó el Consejo Directivo de nuestra Facultad fue una modalidad, un protocolo para poder tomar exámenes que sean seguros y equitativos. Hay muchos protocolos vigentes, tienen altos estándares de seguridad informática, pero también son costosos o complicados para que un estudiante sencillo del interior que estudie enfermería pueda tener, por el tipo de conectividad que tiene, o por el tipo de equipamiento que tiene, pueda acceder a eso. Entonces, en una, yo diría, intensa tarea, el Consejo ha aprobado y está redefiniendo en el día de hoy un programa de primero a septimaño para las carreras de médico y también para enfermería, que en la cirugía no tiene materias pendientes de marzo, a rendirme, estoy refiriendo. Así que creemos que es un avance muy, muy importante y el cronograma va a ser publicado el día de la fecha. ¿Un programa que abarca este programa, doctor? Las materias de primero a séptimo en el caso de medicina y las de primero a quinto en el caso de enfermería, algunas con modelos presenciales. Hay que recordar que el COE ha tomado una decisión, creo que prudente, durante la escalada de casos, de limitar hasta cuatro materias que pueden rendir los estudiantes que están por terminar sus carreras. De manera que ajustándonos a ese procedimiento, muchas cátedras, muchas cátedras, en un esfuerzo realmente elogiable, han aceptado plantear por esta, como una situación excepcional, tomar exámenes en formas virtuales. Yo le diría que si teníamos hasta hace 20 o 30 días atrás que el 80% de las cátedras querían tomar exámenes presenciales, hoy se ha invertido esa relación y el 80% de las cátedras está dispuesta a tomar exámenes virtuales ante esta situación tan excepcional. ¿Qué pasa con los alumnos que están en la práctica final obligatoria, que están a un paso básicamente de recibirse? Mire, casualmente eso fue el tema del más intenso debate. Imagine usted lo que es una formación práctica, pasarla a una evaluación teórica. La discusión se dio por el hecho de que los chicos han sido evaluados, se ha sido hecha la evaluación de proceso y finalmente podríamos acceder. Solo permítanme una metáfora, a uno de nuestros profesores de cirugía le gusta usar esta metáfora, él es un gran nadador y dice yo puedo ver 20 o 200 videos de cómo nadar, pero hasta que no me tire el agua no puedo saber qué es nadar. En el caso de la medicina esto es muy fuerte, porque no se puede otorgar a un título a un estudiante que está graduándose sin tener las garantías básicas suficientes de que tiene las competencias que necesita para desempeñarse como médico en la sociedad. En forma excepcional, 50 estudiantes que estaban listos para tener su último examen, estamos hablando del séptimo año de la carrera, van a poder, estimamos que no más allá de 15 días, rendir en forma no presencial, y eso es una bendición para los estudiantes de otras provincias. Recuerde que nosotros tenemos estudiantes en Salta, Cucuy, Santiago del Estero, y que por la ley de cierre de frontera y las restricciones que tenemos para circular, iba a ser imposible tomar el examen. Así que creemos que es un avance muy importante para el estudiantado y que se da, como digo, bajo estas condiciones excepcionales que tenemos en la provincia y en el país. Doctor, entonces, como para resumir, sería que lo que se definió fue la modalidad de exámenes virtuales en la mayoría de las cátedras, estuvieron de acuerdo, y respecto a la práctica final obligatoria, ¿no habría demasiadas modificaciones? O sea, ¿estos alumnos van a esperar hasta poder hacerlo en forma presencial? No, no, no. Hago una acotación. Quizás no me he expresado con claridad. Lo que creo que es relevante que aprobó anoche el Consejo Directivo es un protocolo que es equitativo y confiable para poder tomar exámenes finales. Veníamos tomando exámenes parciales. En un examen final, usted al alumno no lo va a ver más, por lo tanto, si ese estudiante está siendo evaluado y tiene que acreditar que tiene las competencias que necesita en la disciplina que está rindiendo, oftalmología, por ejemplo. Eso ha sido aprobado anoche. Y además ha aceptado la migración que el 80% de las materias IVA era presencial y un 20% virtual y ahora hemos quedado una relación invertida. Y eso incluye a los 49 estudiantes que están listos para rendir la pasantía rural por una forma excepcional, se les va a tomar en forma virtual. No más allá de 15 días se van a estar celebrando estos exámenes, Dios mediante. Bien, doctor. ¿Y qué va a pasar con los aspirantes a ingresar a la carrera de medicina? Unos 2.500 que todavía no pudieron rendir. Bueno, eso, la aprobación de este protocolo ya pone en juego esa posibilidad también. No estoy en condiciones de decir que esos aspirantes van a ser examinados en forma virtual o presencial, porque esta es una decisión que le cabe tomar al Consejo Directivo. Pero el protocolo este era una condición sin ecuano, una condición indispensable para poder celebrar exámenes equitativos y confiables. Usted ha visto que no con poca frecuencia muchas veces se nos cae la conectividad en una reunión que estábamos, de hecho, anoche a dos de los consejeros presentes tuvimos que esperar que restablezcan la conectividad y si pasa eso en un examen se transforma en una situación extremadamente complicada. Ese protocolo ya amerita iniciar el debate en este sentido. Pero permítame un aspecto más, Daniela. El lunes pasado, el lunes 17, nos reunimos los 23 decanos de la Facultad de Medicina del país. La preocupación nuestra es, como usted bien lo señalaba hace un rato, con respecto al séptimo año, que corremos riesgo de tener una baja tasa de graduación este año. Y es cierto, es cierto. Nosotros teníamos unos 280 graduados por año y la mayor parte de las 23 Facultades de Medicina Pública del país está con serios problemas para tomar exámenes a sus estudiantes y permitir que se gradúen o avancen en sus carreras. Porque todos sabemos y todos queremos que los estudiantes progresen en sus carreras y se gradúen. Pero también tenemos la responsabilidad moral de ofrecerle a la sociedad garantías de que ese estudiante sabe y tiene las competencias necesarias. Así que en breve, Dios mediante, yo estimo que la sesión del martes que viene, el Consejo muy generosamente se está reuniendo casi toda la semana, martes que viene, martes primero hay una sesión y la subsiguiente sería el 14 o 15 de septiembre. Estimamos que en alguna de esas se va a abordar ya definitivamente el problema del examen de ingreso 2020. Bien, ¿y estos ingresantes se pueden llegar a, digamos, a juntar con los del próximo año, doctor? ¿Los del ciclo electivo 2021? Bien, esa es una hipótesis que no hemos considerado aun cuando los mensajes institucionales que brinda el Ministro de Educación de la Nación coinciden en considerar como una especie de un solo paquete pedagógico, de un solo gran espacio curricular al ciclo electivo 2020 y el 2021, porque las circunstancias lo están exigiendo. Si bien es cierto, lo que ellos plantean es aplicable sobre todo a la educación primaria y secundaria, es un tema a considerar también en la educación superior. Es una respuesta que prefiero posponer para cuando el Consejo debate. Bien, doctor, le agradezco mucho este contacto con los primeros. Le vamos a realizar una pregunta más antes de cerrar la nota con Omar. Bien, doctor, una consulta porque usted dijo la preocupación de los decanos de las distintas facultades del país es la reducción, la baja en la cantidad de médicos que van a egresar este año. ¿La carrera de enfermería en Tucumán de la universidad también depende de su facultad? Así es. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque la necesidad imperiosa que tiene el sistema de salud y lo estamos viendo a lo largo de la noche del país de la cantidad de enfermeros que faltan, enfermeros que cumplen su horario en el sector público y tienen que ir al sector privado, esto exige la incorporación inmediata de enfermeros. ¿Son las mismas obligaciones de los enfermeros para recibirse que los médicos podrían permitir el examen virtual para que se puedan recibir los enfermeros por esto que estamos hablando, de la necesidad que tiene hoy el sistema de salud nacional? Sí, precisamente es lo que se está considerando. Usted bien lo plantea, Omar, en realidad, en enfermería, los enfermeros que el país necesita estamos en un 50% para estar holgados y tranquilos. Es enorme el déficit de enfermeros que tiene nuestro país. Pero así como medicina tiene lo que llamamos práctica final obligatoria en los dos últimos años de la carrera, los enfermeros tienen la práctica preprofesional. Y yo pido a la ciudadanía que piense esto. Es posible graduar un enfermero, un médico, y me atrevo con el permiso de esas personas y de esos decanos, un quinesiólogo o un odontólogo, por ejemplo, sin que la institución formadora tenga garantías suficientes de que tiene las habilidades y destrezas para desempeñarse como profesional, realmente no sería responsable de parte nuestra flexibilizar demasiado. Pero para su tranquilidad y para la mía, Omar, en un esfuerzo enorme que está haciendo la escuela de enfermería han migrado, al igual que los de la carrera de médico, por esta situación excepcional, en gran medida la mayoría de las cáteras, algunas no pueden hacerlo, repito casos como el de medicina que conozco con más detalle, en cirugía o clínica, es muy difícil hacerlo, pero otra antropología médica, bioética, etcétera, sí pueden hacerlo, de modo que se ha hecho un esfuerzo enorme y yo me atrevería a decirle, Omar, que de tres de cada cuatro materias, tres de cada cuatro materias de ambas carreras van a ser tomadas en forma virtual en esta especial situación, con lo cual muchos estudiantes van a poder progresar en sus carreras y varios de ellos graduarse. Doctor Marquez,